Y lo digo sin falsos triunfalismos, la victoria total. Y lo digo sin falsos triunfalismos, la victoria total. Cuando nos traicionamos a nosotras mismas, cuando de alguna manera se nos olvida que somos valiosos, que merecemos un trato digno y especial, en ese momento convertimos todos nuestros talentos y las oportunidades en algo que no es visible ni para los demás ni para nosotros mismos. De ser una reina me convertí en una mujer invisible y en base a ese tema, en ese tenor vamos a ir trabajando con una amiga de Si Se Puede, como tú, como yo, que lo va a trabajar lo siguiente, su tema en específico, y vamos a estar con ella acompañándola. Esta aquí en cabina, lo hará en forma anónima y hemos puesto un nombre para identificarla, que es Verónica, que no es el suyo, para que, te lo explico, para que en cualquier momento que tú quieras ser parte de este espacio de los jueves, en el que tú, tú eres quien está conduciendo, dirigiendo y acompañando en este programa, bueno, pues este, está esta gran oportunidad. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera una terapia dentro del sistema que yo manejo, que es contraterapia. Y Verónica va a ir externando, que está pasando y vamos a estar con ella, todos, te incluyo, todos, de dónde está, hacia dónde quiere estar. Así que antes que nada, muy bienvenida Verónica, gracias por estar aquí. Y bueno, acércate un poquito al micrófono. Muy bien, Verónica. Y bien, vamos a estimular que estamos en el consultorio, tú y yo solitas, pero estamos acompañadas por todos los ángeles que hay en Si Se Puede, que son seres humanos sin juicios, nos acompañan y siempre nos apoyan. La primera pregunta, Verónica, y esto te va a servir para que resuelvas todos tus problemas, no solo el que traes ahorita, todos, ¿sí? La primera pregunta para ti es que me definas mentalmente, no más de dos renglones, lo que podrías escribir en dos renglones, ¿cuál es tu problema? Mi problema actual es, estoy en proceso de separación, me siento muy vulnerable, estoy enferma, este trabajo para vivir, pero este, mi trabajo que tengo es poco. Este, con lo que gano apenas alcanzo a subsistir, no tengo para pagar muchas cosas de las que yo necesito. Este, me financio con mi tarjeta de crédito, pero siempre estoy pagando y no alcanzo, en fin. Esto es como en esa partecita en la que no ves como la salida, ¿no? Así es. Muy bien. Estoy en un proceso de separación y me siento muy vulnerable y pareciera que tu alrededor no está funcionando mucho, no solamente esa parte. La siguiente es, después de definir tu problema en uno o dos renglones, lo siguiente es, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, este, ¿qué puedo hacer para poder seguir adelante, este, sin afectar, afectando lo menos que pueda a mis hijos, pero estar yo bien para poder seguir, este, con mi vida futura? Muy bien. ¿Qué puedo hacer para salir adelante? ¿Cómo quieres verte? Pues, quiero verme estable, emocional, este, emocionalmente y también económicamente, este, porque yo sé que, pues, el dinero no lo es todo, pero, pues, o sea, todo gira en base a él. Ajá. Si yo no puedo pagar, pues, no puedo obtener ningún servicio. Ajá. Muy bien. Entonces, ya tenemos. Estoy en un proceso de separación, me siento muy vulnerable. ¿Qué, qué, 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 mi pregunta es, qué puedo hacer para salir adelante? En este momento quiero verme estable emocionalmente y económicamente. Quiero estabilidad, ¿verdad? Estabilidad. Voy a ir a buscar la estabilidad de dónde estoy hacia dónde quiero ir, ¿sí? Entonces, lo primero es ubicar mis pies ya muy bien centrados. ¿Dónde me encuentro? Ya lo tenemos claro. ¿Cuál es el caos en el que estoy metida? Y ahora, ver con esperanza la expectativa de salir de donde estás metida a encontrarte a ese estado de paz que estamos buscando, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Te recuerdo que las líneas telefónicas son 3122-1190-3647-1883. Línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. ¿Qué quieres compartir con Verónica? ¿Qué le quieres decir? ¿Qué palabras? Desde el amor, desde el no juicio, desde ponerte en su lugar, ¿qué le quieres compartir? Hoy trabajaremos con ella en vivo. Tú puedes ir también analizando y revisando para que apliques este mismo método en tu vida. La finalidad es que no nos quedemos en el caos, sino que veamos la esperanza y la oportunidad. Estás en Sí, se puede. Mi nombre es Blanca Mercado. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso acompañando a nuestra amiga Verónica y la familia de Si Se Puede, escuchando con mucha atención y con mucho respeto. Verónica está en un proceso de separación, se siente muy vulnerable y lo que quiere saber es cómo poder salir adelante de esto y quiere verse estable emocional y económicamente. Me decía Verónica que ahorita todavía está viviendo con su pareja porque hay un problema económico, ¿verdad? No se pueden poner de acuerdo en cómo dividir la casa, los bienes es el único bien que tienen y eso la presiona. Me dices que desde los cuatro años de casada tienes una dificultad y eso ha hecho como que no te sientes como motivada en la relación. ¿Cuánto tiempo tienes en tu matrimonio? Veinticinco años, doctor. Veinticinco años. Después de este incidente que fue doloroso para ti en el que descubres que tiene hijos, ¿y también está con la mamá de los hijos o nada más? No, no. Solamente veía a sus hijos. Ah. ¿Y qué pasa en ese momento en que descubres? Bueno, pues yo pasé por un periodo muy difícil y después de estiros y aflojas le pedí que se fuera de la casa, se fue, pero luego tuvimos un encuentro matrimonial como al año y medio. Muy bien. Y regresaron. Este, pero él me confesó en ese encuentro que se había tenido relaciones con una empleada y que tenía otra hija. Aparte de esos dos hijos. Otro hijo. Otra hija. Entonces, este, pues yo como me sentía muy vulnerable porque mi hijo, el más grande, este, estaba muy mal emocionalmente y pues decidí perdonarlo y demás. Y regresamos. Pero pues yo vivía en un infierno, doctora, porque sentía muchas dudas, o sea, desconfianza y demás. Y, y es. Sí, sentía celos. Sí, doctora. Y, y este, y además que veía que él, pues no, 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 no veía su conducta de arrepentimiento ni, ni, ni que tratara de, de ser mejor. Aunque él me, me anteriormente me decía que pues que iba a tratar de ser mejor y, y dedicarnos más tiempo y todo. Pues lo hizo un poco tiempo, pero ya después siguió igual. Entonces, todo eso, pues fue acabando con la relación y todo, porque en lugar de ser mejor, pues era peor. Este, y, y ya ahorita, doctora, pues, o sea, él empezó a agredirme también psicológicamente. Este, me salí de la recámara conyugal porque, pues, o sea, él, este, quería hacer pues lo que él quería. Él no, no me dejaba dormir. Este, quería ver la televisión a lo que él quería porque la, la televisión estaba en la recámara y me salí yo de la recámara. Y, este, y, y yo hasta ahorita, pues, duermo aparte. Ah, ok. Entonces, teníamos encuentros. ¿Cuánto tiempo tienes? Así, como unos cinco años, doctora. Cinco años. Sí. Entonces, se ha ido deteriorando la relación. Sí. ¿Qué es lo que hace que Verónica diga ya, ya basta y quiero la separación y se lo expones? ¿Es algo que has utilizado para amenazarlo todo el tiempo? No, doctora, sino que, este, yo, este, esperando que ella, aquel, pues, mejorara porque está tomando un curso de bioética, una maestría en bioética y, pues, no, yo, yo, yo veo que conmigo se ensaña mucho, pues, es, es, este, de las personas que con todo mundo es muy a todo dar, pero menos con su familia, pues, entonces a mí, eso, pues, no. No, te da felicidad. Te voy a hacer una pregunta un poco extraña. Tres tu libreta y tu pluma y me da mucho gusto que así lo hagas para que lo vayas trabajando y recuerdes lo que estuvimos viendo en esta sesión. La pregunta es, a ver, Verónica, si, si me preguntaran cómo hacerle para vivir infeliz en una relación de pareja, en un matrimonio durante 25, me dices 25 años, ¿verdad? 25 años, ¿cómo le has hecho para ser tan infeliz? Dime tu secreto, dime tres cosas que has hecho para volverte tan infeliz. Número uno. Número uno. ¿Qué ha hecho Verónica para ser tan infeliz? 25 años. Este. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho, doctora? Pues, si he trabajado en eso, lo reconozco, o sea. No, sí, por eso presúmeme. ¿Qué has hecho? Número uno. No aceptar, doctora, lo que mi esposo quería, pues, o sea, él siempre ha sido, o sea, que si él quiere una cosa y si yo no estoy de acuerdo, pues yo no la acepto. Estar como en un reto, en conflicto constantemente sería uno. Entonces, estar en reto. Estar en reto es una cosa que funciona mucho para todos los que queramos amargarnos la vida. Estar como siempre en un conflicto. Número dos, ¿qué más has hecho? Número dos, este, pues, él ha utilizado mi discreción. No, ¿qué has hecho tú? ¿A qué he hecho yo? Ah, que he hecho, este, sumisión, doctora. O sea, he callado, he callado, o sea, con mi silencio. Ok. He utilizado el silencio para eso. ¿Por qué dices que es sumisión? No, más bien silencio, doctora. Ajá, entonces, este, te callas, te guardas. Sí, me guardo. ¿Y te quedas callada por qué? Eh, pues, porque me da vergüenza, doctora, externarlo a, por ejemplo, amistades. No, pero, o sea, la cuestión no son las amistades ni que los demás se enteren. Si no estás tú frente a tu esposo y no te gusta algo, algo que has hecho para arruinarte la vida, ¿qué ha sido? Ah, bueno, el silencio, porque, doctora, este, empiezo, le digo yo algo y él luego, este, me ataca más. Ajá. Psicológicamente. Ajá. Ok. Entonces, yo te ayudo. El segundo, hacerme la víctima. Ajá. Sí, el segundo, hacerme la víctima. Ya llevamos dos y uno más para seguir arruinándome. Veinticinco años, Verónica, no es muy fácil, ¿eh? Mucho aguante y no cualquiera. Pero ese tercero, ¿cuál sería, Verónica? El miedo a la soledad, doctora. Ándale. Ya estamos entrando en canal. Miedo a la soledad. Me encanta, Verónica, porque en ninguno de esos puntos me pusiste por buena. No, no, no. O sea, todo, hay una serie de cosas que he hecho para meterme en una relación que no me satisface, que no me viene bien, y seguir en ese dolor y en ese círculo. Si te fijas, caminando en círculo, Verónica, estar siempre en reto, es decir, siempre en conflicto, pero sin resolver nada, como muy amenazante, pero sin cumplir nada. Sí. Muy probablemente esto de me voy a divorciar lo has manejado muchas veces, ¿no? Sí. La primera, y ya ni te la cree, ¿sí? La segunda, hacerme la víctima. Y esto te voy a decir en qué sentido lo digo, Verónica. Cuando nos quejamos, pero no actuamos, entonces estamos entrando en ese trabajito de ser víctima. Y la tercera es, me siento con mucho miedo a estar sola. Entonces, en realidad no suelto la relación porque yo no me siento capaz de estar sola. Entonces, si te fijas, estoy encerrándome todavía más en esa prisión. Pero no importa porque al tener esas tres cosas que he hecho para arruinarme la vida, fácilmente tu cerebro nos va a regalar las tres cosas que podemos hacer para sentirnos plenas y felices como tú quieres. Estable, emocional y económicamente. Y fíjate, Verónica, algo muy interesante. Cuando nos metemos en el caos, empezamos a enredarnos y empezamos a hacer todo más conflictivo y empezamos como a sentirnos atrapados, ¿sí? En lugar de poder salir. Mi pregunta siguiente, que es muy importante, es también, ¿estás sufriendo? Sí, doctora. Ok. Entonces, eso también me va a ayudar porque ahorita te voy a decir por qué sufrimos. Y tenemos una llamada al aire que quiere decirte algo, Verónica. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. ¿Cuál? Bien, bien. Gracias. Este, mire, nada más para decirle a la señora. ¿A Verónica? Sí. Ajá, Verónica. Sí. Este, que en primer lugar creo que le hace falta, yo considero, a ella, sacar fortaleza de sí misma. Yo considero que probablemente ella sí requiera de un tratamiento, de un terapeuta como usted, ¿sí? Para seguir adelante y que va a ver el mundo de forma diferente. No se le va a cerrar ni en lo económico ni en lo emocional. Buscar ayuda, ¿verdad? Exactamente, profesional. Sí, para poder salir de esta dinámica. Y bueno, nos vamos a comprometer con todo este apoyo y con todo ese cariño que estás mandando, que al hablar y al externarlo, pues te estás haciendo parte y cómplice de esta gran familia. Bueno, nos vamos a comprometer que el día de hoy, Verónica, encuentre alguna alternativa. ¿Te parece? Sí. Te mando un abrazote. Gracias por estar aquí apoyando a Verónica. Buen día. Buen día, hermosa. Y bueno, regresando al corte, vamos a seguir trabajando con Verónica, pero todos vamos a trabajar nuestra parte en la que hemos sido retadores y conflictivos. Nos hemos hecho la víctima y hemos tenido miedo a la soledad. Y por miedo a la soledad nos hemos inventado mil pretextos para no cuidar de nosotros. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso Radio Mujer, días cuarenta, día en el sexto sentido de la radio en tu programa, si se puede. Hoy está con nosotros Verónica. Bueno, es el nombre que estamos manejando, estamos trabajando con ella su situación personal y lo hacemos de forma anónima. Ella está en un proceso de separación, en un matrimonio de 25 años, se siente muy vulnerable, quiere saber qué hacer para salir adelante y estar estable emocional y económicamente. Hemos descubierto que tres cosas que ha hecho para sufrir mucho en su matrimonio es estar siempre en reto y conflicto, hacerse la víctima y descubrir que tiene mucho miedo a la soledad. Y bueno, antes de salir al corte hubo una llamada, muchas gracias, para motivar a Verónica y qué hacer para salir del sufrimiento. Siempre que estamos sufriendo, Verónica, Verónica es profesionista, trabaja, pero su situación económica tampoco está muy bien. Te voy a contar algo, Verónica. Ahora, cuando estamos mal en nuestra vida personal, estamos mal en nuestra vida laboral. Cuando estamos mal en nuestra vida laboral, también afecta nuestra vida personal, porque el ser humano es equilibrio. Dime tres cosas que hayas hecho para estar mal en tu vida laboral, siendo una profesionista, teniendo capacidad. Dime tres cosas que has hecho, así como lo vimos con tu relación. Ahora dime tres cosas que has hecho para que te vaya mal en lo laboral. Este, pues estar mal emocionalmente. Ajá. ¿Qué más? Este, ¿qué podrá ser que te lleve a no estar como debes estar en tu negocio? Dices que algo que me comentabas es que en lugar de acaparar más trabajo, lo has relegado, o sea, lo has entregado a otras personas. Sí, porque este, como me sentía mal, o sea, el tiempo ya no me alcanzaba, o sea, no me organizo. No me organizo. Ajá. Este, y me sentí muy, o sea, incapaz de resolver los problemas. Ajá. Y me siento incapaz. ¿Sí? Fíjate bien, esto es muy importante, incapaz de resolver mis problemas. Entonces, tenemos que lo que me ha llevado a estar en esta situación económica desfavorable es que estoy mal emocionalmente y no lo resuelvo. También en el trabajo estás mal emocionalmente. ¿Te gusta lo que haces? Sí. Ajá. Entonces, ¿por qué estás mal emocionalmente en tu trabajo? Este. ¿Cansada, sin ganas? Estoy cansada. Ajá. ¿Por qué? Este, por el desgaste emocional que tengo de mi vida personal. Sí. Ese circulito en estoy desgastada, cómo estoy pasándola, puede estar en la parte de sufrir. Cuando sufrimos, perdemos energía. Ajá. Para sufrir, siempre hay tres, hay un triángulo que es perseguir, anótalo, perseguir, rescatar. Sí, perseguir, rescatar y hacerme la víctima. Cuando alguien quiera sufrir, hay que hacer eso, persigo, rescato y me hago la víctima. Te apuesto, Verónica, que lo has hecho. Sí. Que te lo has pasado persiguiendo a tu marido, de a ver qué necesitas, qué puedo hacer, rescatándolo, haciendo lo que a él le toca. Sí. Y luego sintiendo, pobre de mí, nadie hace nada por mí. Entonces, se vuelve como una especie de chantaje. Ajá. Y el sufrimiento hace que pierdas toda tu energía y al perder toda tu energía, pues no encuentras la alternativa. La alternativa más adecuada en esta situación. La siguiente pregunta es muy importante. ¿Cuáles son tus opciones? Una de ellas que has creado, buscar el divorcio, pero no te puedes divorciar porque él quiere la mitad de la casa y tiene que vender la casa y además son socios en el negocio y demás. Entonces, estás hablando que legalmente ahorita no te es posible. No. Sí, entonces, eso lo puedes como tener muy claro. Ahorita, por el momento, no me puedo divorciar legalmente. Ajá. Pero ahorita, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puede hacer Verónica para sentirse bien en este instante? Este, trabajar conmigo para estar en equilibrio, capacitarme más para mi trabajo, porque yo sé que soy buena profesionista en mi ramo. Ajá. Y la otra, pues, buscar más trabajo, doctora, promoverme. Ajá. Ok. ¿Qué vas a hacer con tu soledad? Con mi soledad, pues, este, buscar otras, este, opciones de, de vida, o sea, tener más relaciones sociales que no tengo. Salir con amigas. No tengo amigas. Exacto. Hacerte amigas. Hacerme amiga. Recordar quién eres, que era lo que decíamos en un principio, de ser reina me olvidé, me convertí en una mujer invisible. Sí. Fíjate, es el tema que antes de que escuchara cuál era el punto que ibas a trabajar, me vino a la mente, porque pensando en que iríamos a trabajar al aire, porque hasta ahorita me acabo de enterar que exactamente, me puse a revisar, bueno, algo que siento que genera siempre esta dificultad es el que la mujer se olvida de que somos reinas, que somos seres humanos increíblemente valiosos, y al olvidarnos de nuestras necesidades básicas, y al poner como punto central en nuestra vida solo a la pareja, bueno, pues nos traicionamos y terminamos sufriendo mucho, ¿sí? Dicen que así como el hombre pone en su centro al Dios, la mujer cuando tiene problemas pone en su centro al hombre, no a Dios. Entonces ese es un gran conflicto. No puedes girar alrededor de tu pareja. No estoy viendo que la solución ahorita sea el divorcio o no, sino la solución ahorita es buscar que estés bien, para que estés tranquila emocionalmente y puedas tomar decisiones desde la tranquilidad, no desde la hostilidad. Sí, entonces, muy sencillo para salir de esto, porque tu mismo cerebro no lo dijo, paso número uno para resolver tu problema, anota, paso número uno para resolver mi problema, y va a ser muy sencillo, lo que tú anotaste para lo que me están escuchando en casa o manejando, lo que tú pusiste como las tres causas para meterte en el lío en el que estás, lo vamos a convertir en tu respuesta. Siempre tu respuesta a tu mismo cerebro y tu mismo espíritu te la da. Entonces la primera que tú me pusiste es que estoy siempre en conflicto, en reto, en pelea. Entonces la primera respuesta para poder salir de la dinámica en la que te encuentras es, número uno, estar en armonía, ¿sí? Estar en armonía. ¿Qué es esto, Verónica? No permitir que lo de afuera altere tu paz mental. Y ese es un poder tremendo en el ser humano. Tú no le puedes otorgar el control de tu vida a ninguna persona. ¿Sí me explico, Verónica? Si yo te digo, tú no sirves para nada, ¿tú qué me contestas, Verónica? Que no, que sí, sí, sí soy útil. Ahí te estás enganchando con lo que te estoy diciendo. ¿Me explico? Por eso estamos haciendo este ejercicio. Si yo te digo, tú eres una inútil, fíjate bien, puedes recibir la información, pero no permitir que eso te incomode y no engancharte, o sea, no te enganches en el eslabón que te dan. Contesta con mucha armonía, con mucha paz, sin tomar lo que yo te estoy mandando. Cuando alguien te lanza una ofensa, es como un regalo, dice Buda. No lo tomes. Cuando lo tomes es cuando me justificas y me das explicaciones. No, ¿cómo crees? Yo no soy una inútil, sí soy capaz. Simplemente, lo importante no es lo que los demás piensen, sino lo que tú piensas de ti. Sí, entonces cuando alguien quiera molestarte, en lugar de estar como gallito de pelea contestando, tú desde la paz puedes contestar con mucha tranquilidad, ¿esa es tu opinión? No la mía. Sí, pero con paz, no enojo. Y dentro de ti seguir con este proceso de sentirte muy valiosa hasta que estés lista para soltarlo. Pero lo primero es no vas a contestar como gallito de pelea, Sí, porque no tienes que defender ante nadie quién eres y lo valiosa que eres. ¿Sí, Verónica? Número dos, sí, este fue nada más el uno. Número dos, reconocer que tengo poder. Que es lo que tú me pusiste, me hago la víctima. Entonces, no, reconocer que tengo poder. ¿Sí? Y esto es yo elijo. Si no puedes cambiar la situación, Verónica, sí puedes cambiar la forma en que reaccionas a lo que está pasando. No vas a reaccionar enojada, no vas a sentirte la que no puede hacer nada y tiene mucho miedo, sino vas a decir, sabes que no soy una víctima, soy poderosa y puedo hacer lo mejor. Y la tercera, amar mi soledad, porque eso es algo fundamental. Lo primero que tienes que hacer en esta vida es aprender a vivir contigo. Cuando sepas vivir sola, solo en ese momento estás lista para poder vivir en pareja. Regresamos, nos vamos a un corte. Estás en Si Se Puede. Pero sé, bien que sé, que en el viaje final escucharé el ambiguo tañil de las campanas, saludando mi adiós y otra mañana. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Y bueno, estamos de regreso en tu programa Si Se Puede. Mi nombre es Blanca Mercado y bueno, en un tema muy interesante con nuestra amiga Verónica, tenemos una llamada que también quiere involucrarse en este acompañamiento. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. No te escucho. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué quieres decirle a Verónica? Este, bueno, no sé si se podría compartir una mini historia. Claro que sí. Así rápido. Dice, en una elegante bienvenida a un nuevo director de marketing, alguna de las esposas de los otros directores que querían conocer a la esposa del festejado, le preguntaron con cierto morbo, ¿te hace feliz tu esposo? ¿Verdaderamente te hace feliz? El esposo que estaba lo suficientemente cerca para escuchar la pregunta, incorporó ligeramente su postura en señal de seguridad, pues sabía que su esposa diría que sí, ya que ella jamás se había quejado durante su matrimonio. Sin embargo, para sorpresa suya y de los demás, la esposa respondió con un roturno, no me hace feliz. En la sala se hizo un incómodo silencio, como si todos los presentes hubieran escuchado la respuesta de la mujer. El marido estaba petrificado, no podía dar crédito a lo que su esposa decía, y menos en un momento tan importante para él. Entonces, ante el asombro del marido y de todos, ella simplemente continuó, no, él no me hace feliz, yo soy feliz. El hecho de que yo sea feliz o no, no depende de él, sino de mí. Yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo determino ser feliz en cada situación y en cada momento de mi vida. Pues si mi felicidad dependiera de otra persona, de otras cosas o circunstancias, sobre la paz de la tierra, estaría en serios problemas. Todo lo que existe en esta vida cambia continuamente. El ser humano, la riqueza, mi cuerpo, el clima, podría decir una lista interminable. A través de mi vida he comprendido y aprendido que yo decido ser feliz y de lo demás son experiencias o circunstancias. Lo amo y él me ama, muy a pesar de sus circunstancias y de las mías. Él cambia, yo cambio, el entorno cambia, todo cambia. Pero habiendo amor y perdón verdadero, los cambios serán solo experiencias o circunstancias. Que nos enriquecerán y que nos darán fortaleza. De lo contrario, solo habremos sido parejas de paso. Y el silencio se convirtió en aplauso. ¡Oh, qué hermosa historia! Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Beatriz Mercado. Beatriz, ah, tocayita. Beatriz, muchas gracias. Gracias por compartir esa historia que es muy linda y que viene muy bien al caso que estamos trabajando con Verónica. Espero que le eche muchas ganas y que lo tome como una experiencia como esta señora que es esposa, pero no fincó su felicidad en él, sino en ella misma. Y yo creo, Beatriz, que esto que acabas de compartirnos también nos lleva a todos sentirnos como Verónica y reconocer que en algún momento buscamos responsables de no ser felices cuando tenemos todo el poder. Muchas gracias. Que Dios te bendiga por este regalo. Igualmente. Muchas gracias. Y bueno, pues, ya ves, el apapacho de mi hermosa familia, si se puede, siempre está con nosotros. Y hemos visto tres cosas hasta ahorita que hay que hacer en la vida de Verónica para hacer un cambio. Volverte la reina, como hablábamos en un principio. Y dejar de ser la persona invisible en la que te estabas convirtiendo. En algún momento me comentabas que te habías salido de la recámara y te habías ido a dormir al estudio. Fuera del corte ya nos propusimos que ese estudio ahora va a ser tu recámara, ya no se va a llamar el estudio. La vas a decorar de una manera muy agradable porque es tu espacio personal y te vas a empezar a tratar como una reina. No estás lista para tramitar un divorcio por varias circunstancias que me acabas de comentar económicas. Por lo tanto, ahorita tu objetivo no debe ser divorciarte, sino tu objetivo debe ser ser feliz. Rescatar esa tristeza que has hecho tuya durante tantos años de tu vida. Y ahora hacerte responsable de que si Verónica no es feliz, no es por ese marido. Es porque Verónica se traiciona a sí misma. Y eso, de eso sí te pide cuentas Dios. De lo que haga tu marido se las va a pedir a él, no a ti. Pero de lo que has hecho con tu vida, de eso Verónica sí te hace responsable. Entonces es importante. Número cuatro. Manejar, que lo saqué también de lo que dijiste que hacías inadecuadamente en tu trabajo. Manejar mis emociones y no permitir que ellas me manejen a mí. Sí, me explico, tú eres la dueña de esas emociones. No, las emociones se vuelven dueñas de tu vida. Eso es parte de lo que tú, es que estoy mal emocionalmente. Bueno, pues maneja tus emociones. Ponle nombre. ¿Me siento triste o qué? Ya, gracias por decirme que estoy triste. ¿Cómo quiero estar? ¿Feliz? ¿A qué puedo hacer para ser feliz en este instante? ¿Sí? Número dos. Organizarme. Perdón, número sería cinco. Organizarme. Organizar mi tiempo. Y en esto es muy importante, Verónica, que establezcas prioridades. ¿Cuál es la prioridad ahorita, Verónica? Mi prioridad ahorita es estar bien yo. Exacto. Mi prioridad ahorita soy yo. Entonces tienes que tener tiempo para comer, para dormir, para ir al baño y para darte mucho amor. Tu tiempo debe estar organizado así. Y el último, el último punto, sentirte capaz de resolver cualquier problema por difícil que éste sea. Ese es el número seis de lo que tienes que hacer para salir de esta dinámica y volverte una persona estable emocional y económicamente. Porque la abundancia viene de esa estabilidad. Verónica, esto es muy importante. Lo que es fuera es dentro. Lo que tú estás viendo en tu interior que no te gusta, no es más que el reflejo de lo que estás sembrando en tu interior. Eso que no te agrada ese caos, es el reflejo del caos interno. Pon orden en tu interior y encontrarás un orden divino en tu exterior. Creo que una raíz del problema de Verónica es la traición que se ha hecho a sí misma. A Verónica se le olvidó lo valiosa que es. A Verónica se le olvidó lo importante que es. Y vamos a escuchar lo siguiente. Moronitas de sabiduría. No es arte el vivir felices para siempre. El arte es aprender a vivir con alegría. ¿Qué te parece Verónica? Como he hecho para ti especialmente. Es todo un arte. Y Verónica, ¿qué puedes hacer para verte feliz, arreglarte feliz? Ver en ese espejo el rostro de una persona maravillosa porque está viva, porque tienes una carrera, eres bendecida, tienes herramientas. Lo único que te hace falta es ver que eres una reina y dejarte de tratarte como si fueras una persona sin ningún valor. Si te das cuenta, entonces tu prioridad, tu mundo lo has puesto en tu pareja y eso ha hecho que estés viviendo lo que estás viviendo ahora. Y este, tú tienes una hija. Este último ejercicio que te pido, que ya se nos fue el tiempo rapidísimo, es el siguiente. Imagina a tu hija frente de ti diciéndote, mami, mami, he renunciado a mi poder personal y he puesto como objetivo único de mi felicidad a mi pareja. Y he sufrido mucho. Dame un consejo. ¿Qué le dirías? ¿Y qué le diría? Que no centre su felicidad en su pareja. ¿Y qué más? Que busque su felicidad en otras cosas que no sean su pareja. ¿Cómo en qué? Como por ejemplo, pues ayudar a los demás. ¿Qué tal se empieza ayudándose a ella, verdad? Y ayudándose a ella misma. Entonces, empieza invirtiendo mucho tiempo en ti. Quierete mucho. Chiqueate. Cuídate como lo más valioso que existe. Y eso te va a ayudar mucho, Verónica, a encontrar el rumbo. Encontrar la luz. Hay algo muy importante. Dios te ama intensamente. Y si no tienes esa felicidad que tanto buscas, es porque se la has hecho a un lado todo el tiempo. Dile sí a Dios. Dile sí. Te dijo que me des toda esa felicidad. Deja tu problema en tus manos. Ponte a trabajar. Y ponte a descubrir lo valiosa y lo importante que eres en tu proyecto de vida. Te agradezco muchísimo, Verónica, que hayas venido. Que hayas abierto este tema de esta manera tan valiente. Y bueno, mi respeto y mi reconocimiento. Y espero que con esas herramientas te vayas con bastantes alternativas para solucionar. Está mi correo que es desarrollohumano.com y si quieres seguir el proceso, me vas diciendo cómo vas. Y con mucho gusto te voy respondiendo. Y este programa está abierto para ti todo el tiempo. Gracias, doctora. Gracias a toda la audiencia. Qué hermosos, ¿verdad? Sí. ¿Ya sentiste? Sí. Esto es ver a mi familia de si se puede con los ojos del alma. Sí. Gracias, Verónica. Gracias a ti que me estás escuchando. Y te quiero decir que tienes aquello que crees que te mereces. Dios te ama. Créelo. Y el miedo de caer. Qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el pervertido.